El Organismo de Investigación Judicial está abriendo la posibilidad de contratar nuevos investigadores e investigadoras en categoría 1. Un investigador 1 se dedica a manejar todas las pesquisas que tienen que ver con los delitos de la propiedad, delitos contra la vida y delitos generales. Estas investigaciones las llevan a cabo junto con investigadores más experimentados y con la dirección funcional del Ministerio Público. El Organismo de Investigación Judicial a partir del día lunes 19 de febrero y hasta el viernes 2 de marzo a la medianoche está con el proceso de reclutamiento en línea. Como todos sabemos ahora el Poder Judicial con la era de cero papel, pues ahora todos los procesos se hacen en línea mediante la instricción electrónica. Así que fue habilitada una página del Departamento de Gestión Humana para que todas las personas que quieran participar en el concurso y tengan los requisitos puedan ingresar e inscribirse. Uno de los días más felices de mi vida fue cuando me dieron la placa de investigadora del Organismo de Investigación Judicial. Pero más allá de esto, soy consciente que conlleva gran cantidad de responsabilidades y deberes. Justamente eso y la pasión por mi trabajo es lo que me ha dado el éxito laboral y personal, porque trabajar para el OIJ implica compromiso, dedicación y sacrificio, pero a la vez sumamente satisfactorio. Con mucho orgullo puedo decir que no solamente yo he sobresalido en la función judicial, sino más de 300 mujeres policías que a través de su preparación, esfuerzo y valores logran día a día cumplir con esta noble labor social, colaborando con nuestro trabajo en la administración de justicia de nuestro país. Lo que se está haciendo en este proceso de reclutamiento en esta ocasión es que personal de San José van a venir aquí a aplicar las pruebas, a aplicar las entrevistas para seleccionar a ese personal. Ahora, ¿qué es lo importante en esto? Que toda persona que tenga los requisitos sea mayor de 18 años, tenga bachillerato y licencia, B1 al día, se puede inscribir y van a tener la oportunidad de aplicar el proceso de selección y reclutamiento acá en Ciudad Neily. Vamos a definir el lugar, la fecha y la hora donde se van a aplicar las pruebas una vez que se cierre el concurso. Un trabajador como investigador del OIJ tiene muy buena estabilidad laboral, garantías laborales y sociales, asociaciones y sindicatos, además de la oportunidad de surgir y ser capacitados para seguir escalando peldaños en la institución y un salario muy competitivo. Si usted está interesado, recuerde que debe inscribirse de manera electrónica. www.poder-judicial.go.cr Esa es la página del Poder Judicial y ahí pues buscan lo que tiene que ver con gestión humana y hacen el proceso de reclutamiento. Ahí están todos los datos que requieren, todos los requisitos y también la fecha. Algo muy importante de presente, el día viernes 2 de marzo a las 12 de la noche, o sea a la medianoche, se cierra el proceso de inscripción. Quien no haya hecho ese proceso a ese día definitivamente ya quedará afuera y será hasta en otra ocasión que se haga porque son procesos electrónicos y los cuales ya están debidamente establecidos los plazos.